La utopía La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino diez pasos, ella se alejará a diez pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré. Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso. Para caminar. La abuela, como le gustaba, es un dulce casero y así es. Y el día es el 20. Algún día me gustaría llevar la rienda de la patria de un gran volumen. ¡Exijo lealtad absoluta! ¡Porque yo no soy yo! ¡No soy un individuo! ¡Yo soy un pueblo carajo! ¡No soy yo! Chávez tiene un pueblo, nos tiene nosotros y nos vendrá por siempre en esta batalla De victoria, victoria Con nuestra lealtad, hasta más allá de esta vida Vamos a ser reales, aún como Chávez ¡Chávez, Alcáñate! ¡Chávez, Alcáñate! Venezuela ¡Viva Venezuela!